bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y comenzamos bueno gente bienvenida mira 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 si es que si llego a saberlo entro empiezo antes le doy al play bueno gente vamos a hacer una competitiva de tanque a ver somos tanque estoy voy a coger a zarya porque últimamente con zarya de tanque me estoy llevando bastante bien con ella estamos ahí las dos parece ser que con codo con codo y vamos a probarla a ver qué tal en la ruta 76 bueno vamos a ver si no elegimos a otro personaje ahí está y este también que me molestan uff no sabéis lo que me molestan que después te quedes ahí he hecho este también esto va afuera porque si no yo me choco y esto porque no y esto la gasolina porque no puedo quitarlo si no lo quitaba pero bueno este también pues si acaso y este también hoy calla que no le he dado bien me molestan y este también esto no me molesta pero bueno da igual me da exactamente igual vale tenemos un volador va a darla va a dar por saco va a dar por saco es que no puedo gente lo están haciendo muy bien es que también tío no puedo no puedo voy a elegir a orisa esta esta la ruta 66 aquí en este periodo no me gusta pero bueno vamos a ver voy voy espérate que orisa patito vamos venga venga tirad 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 ahí ahí ya nos hemos desecho de él ahora hay que deshacerse del otro ahí 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 hemos sido lentos eh tío en serio es que así se lo puedo destruir y a la faria donde está donde está ay mierda donde está la faria tío no puedo eh no puedo eh 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 yo no puedo me estoy chocando contra el coche me estoy chocando contra el coche tío que mal está el coche aquí vale me estoy chocando con todo gente es que me estoy notando que es que me estoy chocando con el coche y yo con el coche no soy muy buena todo porque no me deja eh vale venga voy a ahí está tío me ha costado eh no 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 me la revivas no me lo revivas ahí 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 la fara la fara vale 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 tíate para atrás hombre vale 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 tío 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 que me muero vale no puedo no puedo gente no puedo vale vale donde está no sé ni a tío me la han tirado para delante no pasa no pasa nada 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 venga venga vale este es nuestro este es nuestro ay 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 Dios ay 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 que bonica la mercy ahhh ocho asesinatos en raya eh 요 también en raya ojo madre mía gente adiós 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 venga a ver vamos venga aguantad aguantad equipo Vale, vale, estupendo Tenía a, ok Venga, vamos a ver Ay, con pasar por ahí Somos, ya hemos ganado A quien elijo Voy a seguir utilizando a Orisa, va A ver que tal De hecho, me voy a poner de ratilla Detrás, a ver si podemos hacer Oye, me encanta muchísimo esta skin De Orisa, creo que de todas las que Tiene, gente, esta la voy a Llevar bastante tiempo, eh No sé por qué Me hizo muchísima, pero muchísima Muchísima gracia, y chicos Ya la tengo Creo que ya un mes, ¿no? Y no me canso de ella No me canso No me canso de ella Saludos Eso, eso, eso No, 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 no quiero esto Eh, no tenía la de las frases Ahí Ahí está Oye, qué bonita esta Qué bonito es el graffiti Ahí a los dos Se la merecen las dos, eh Me han salvado las dos Vale Un segundito Vamos a ponernos aquí Vamos a ser inteligentes, gente Vamos aquí hasta que no se acerquen Vamos a ser inteligentes Hasta que no nos den Vamos a ser inteligentes Vamos a, sí, que se acerquen ellos Que se acerquen ellos Vale 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 Tírate pa' atrás Tírate pa' atrás Se me ha ido pa' allá Vale, vale Vale Venga que estamos a punto Pero si lo hemos hecho hasta aquí No puede ser Oye Esto no vale Tírate pa' atrás Ala, 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 ala Ahí, espérate Que me pongo un poco pa' atrás Gente Ahí, ahí Tírate pa' atrás Tírate pa' atrás Bueno Si te vas a poner así No pasa nada Y encima me fortifico Ahí, 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 ahí Uno menos Uno menos Uno menos Tenía, tenía que hacerlo Gente Ay, ay, ay No puedo Ah He querido Matarle al otro Pero el Este ha pasado de mí ¿Cómo se dice? El sigma ha pasado de mí Ha pasado de Ha pasado de mi patito Bueno, vamos Vamos a darle caña Venga A ver Solamente hemos muerto Tres veces No me molesta Vale Vamos a seguir Ya que está poco a poco Venga Quiero destruirlo Ahí está A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien Gracias Ahí Veníse para acá Ven Lo que yo quería Era ver Que se vinieran para acá GG 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 A ver Creo que los dos support Se lo merecen ¿Vale? Los dos support Me han mantenido Pero con vida Pero a full A full Se lo merecen La verdad Ha estado Tanto Ana Como Mercy Ahí Conmigo También con los otros equipos Pero muy Bien Y Anaida ¿Por qué estás haciendo competitivas También? Bueno Porque me gusta Quiero darle caña También a las competitivas Y quiero salir De bronce Sé que va a haber Un reseteo De todo Pero no estoy segura Si será en el 9 Dejádmelo en los comentarios Si queréis Si queréis No, si lo sabéis Bien seguro ¿Por qué? ¿Por qué quiero También las competitivas? Porque A ver Con este mismo Con soldado Era la barrieta De darme así ¿Veis? Tenemos Podemos hacer Las armas doradas Con 3000 Yo tengo 5 5.765 Podría comprarme una Pero lo que quiero También Darle a las competitivas Porque quiero Empezar los directos Ya sabéis Que Lo llevo diciendo Tiempo Pero a lo mejor Digamos Que lo hago De repente Ahora sí Que lo tengo Voy a hacerlo Así que Estad atentos Si queréis Estar en mi Twitter O simplemente Ir a la plataforma Morada Y suscribiros Porque Quiero hacerlo Pero No quiero Dejaros tampoco Sin vídeo El problema Que Ya lo sabéis Algunos ya Pero es que El de la vida real Digamos El trabajo Fuera De De aquí Pues Hay a veces Que no me Deja Vale Por eso No he podido Hacer directos Como a mi Me gustaría Porque Por lo menos Me gustaría Estar dos horas Mínimo Y Ahora ya estoy Digamos Centrándolo todo Porque hasta ahora Sé que lo estaba Anunciando antes Pero Gente Estoy Ahora Si que si Ya ha venido El muchacho Hacer Lo suyo Ya ha venido De su recuperación Y ahora Digamos Que cuando Terminemos Todo Que termine Yo todo De organizarme Porque el OBS Lo he tenido que Poner otra vez Configurar Todo Completamente Para el stream Porque ha habido Actualizaciones Y lo he tenido Que cambiar Todo Por eso No lo No lo he puesto Hacer Así que En cuanto Lo tenga Sabéis Que los directos Van a ser Tanto de Overgold Como de los Sims Y Estoy Mirando Quiero que me Digáis En los comentarios Si queréis Que haga Multi stream Multi stream Significa Tanto de Youtube Como de la Plataforma Morada El hacer Ahí Vale Habrá Días Específicos Que Abriremos Tanto en Youtube Como en La plataforma Morada A la vez Quiero En los Comentarios Si me Lo podéis Decir Porque ahora Si que Lo estoy Diciendo Si todo Va Bien Ahora Ya que Ahora Si que Definitivamente Ha vuelto La persona Que estaba Yo Cubriendo Bueno Yo y Otras Compañeras Y Si Todo Va Bien En Febrero En El Mes Del Amor Empezamos Los Directos Gente O a lo Mejor Incluso Hasta Una Semana Antes Así Que Seguidme En Las Redes Sociales Que Os Enteráis Antes Que Incluso Aquí En La Plataforma Morada Yo Me Despido Por eso También Estoy Jugando Las Competitivas Porque Quiero Los Puntos Del Canal Los Puntos De Sí Quiero Que Me Podáis Tirar Los Puntos Del Canal Y Elegir Porque Una De 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 Un Arma Dorada Que Me Hagáis Gastar Los Puntos Y Claro Si No Tengo No Se Como Voy A Poder Hacer Justamente Eso Así Que Gente Me Despido De Vos Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Chao 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 Chao